No sé si ustedes vieron a una mujer vapuleada por policías. Resulta que la feria de Aguascalientes terminó. Se alargó un poquito y empezó antes y pues como de costumbre, se volvió una reunión multitudinaria, porque hay todo tipo de espectáculos y hay, corre mucho alcohol y la gente se divierte en grande con bandas principalmente o mariachis o cualquier tipo de música. Dejó de ser atractivo el casino. ¿Por qué? Pues porque hay casinos ahora a la vuelta de tu casa. Ah, claro, antes era, esperaban los jugadores todo el año para llegar a Aguascalientes. Exacto. Y además, muy pesado el ambiente en el casino, prohibieron fumar, lo que es inherente al jugador. Sí, sí, sí. Pero después lo volvieron a permitir. Luego, ganas dos o tres cantidades regulares y los croupiers ya están frieguete y frieguete con la propina y la propina y la propina. Ah, sí, se ponen exigentes. Y lo mismo en una feria de alto nivel como Aguascalientes, como en un casino live o en un jack. Total que ya chafeó el casino que era el principal atractivo. Pero hay concursos de belleza, la reina, hay visitantes de diferentes artes de toda la república. Y el palenque sigue teniendo ahora ya el tronillo. Se fue la gente al palenque, ¿no? Lo que iba al casino, porque igual te puedes jugar ahí, pelea de gallos, subleta y todo, pero creo que es más atractivo el palenque en una feria, ¿no? No, les faltó la piedra angular. ¿Cuáles? Los toros. Ah, claro, también. No, pero de noche hay que vivir la feria de San Marcos, de noche. Palenque, y en el palenque sí pagan bien, pagan bien, ¿verdad? Sí. No, se mueve mucho dinero. Sí, sí, hay más que en el casino. Sí. Pero entonces ya para cerrarse la feria, una muchacha se puso brava y los policías, varios de ellos, le dieron a llenar hasta patadas. Ay, sí, la arrastraban en el suelo, no, no, no. Fue terrible. No, no, le dieron una o dos patadas. No, estaba... No, no, no. En una parte se ve como la arrastran de un lado a otro. Dije una o dos patadas. Dijeron, hay patadas, como si le hubieran dado 50. Arrastrados, como si le hubieran arrastrado 50 metros. No, tampoco. Pues se vio... Ay, qué exagera. Desastroso para la policía. Claro. Para la autoridad. Sí, no tenían que ser 10 para que se vea mal. Y por supuesto que estaba muy pesada la muchacha, ¿eh? Claro. Y todavía se levantaba del suelo para tirar golpes a diestra y siniestra. ¿Ebria? Sí, algo traía. Pues con la pena. Una patada o 10, o lo que sea, tienen la obligación de poner orden. Sí. Deben tener... Deben tener... Sistema de sometimiento. Exacto. Muchas que robar la patada. Karen Guadalupe, de 18 años de edad, está hospitalizada. Luego que la policía la golpeó para someterla, ocasionándole un edema cerebral y un esguince cervical de segundo grado. Durante la feria de San Marcos, la mujer alcoholizada aventó una botella de vidrio a la multitud. Y ahí fue donde intentaron someterla. Tras la golpiza, la joven permaneció ocho horas en barandilla y pagó una multa de 510 pesos por una supuesta falta. Informó la mamá de la afectada, dice que su hija y dos amigos, que también fueron detenidos y golpeados, no estaban en estado de ebriedad. El caso es que el video difundido por las redes sociales da cuenta de cómo la patean, la jalan del cabello, la azotan, la arrastran. Mientras que otros policías, porque se reunieron varios, trataban de atravesarse entre quienes estaban tomando imágenes. Para que no saliera nada de la brutalidad. Hacían fila. Se toca. Pues, ahí hubo un escándalo, ojalá que las consecuencias para la muchacha no sean graves, pero los videos muestran de qué manera tan brutal Rodney, ¿cómo se llamaba aquel? Rodney King. Sí. No fue tan maltratado como esta mujer. No. Sí. No. Fue más y se lo merecía. Pero esta era una mujer. Además, estuvieron dándole un rato. Sí, se lo merecía y fue mucho tiempo más. Y esta es una mujer. No importa. Es una dama. No, no, no. Bueno, es una dama que no se comporta como dama, no merece el trato de dama. De todas maneras. Pero... Mira, hay hasta policías mujeres ahí que pudieron hacer frente a la situación. Claro. Sin que se viera tan brutal la respuesta de la discautoridad, entre comillas. Sí. Es un error de táctico. Operativo. Falta de preparación en los policías. Sí. Para poder controlar a una persona en esas condiciones. Y... ¿Eh? Misoginia también. En alguna manera proyectan ahí todo su maltrato hacia la mujer. Porque Héctor, en varias ocasiones, mientras vamos comentando esto, ha dicho. Es lo único. Es una mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando son bestias, los que están enfrente de guardar el orden, que ella hizo muy mal, sí. Que una dama no se comporta así, sí. Que hay técnicas y tácticas, sí. Pero vamos a suponer que se acercan dos. Con cierta poder de persuasión, bla, bla, bla. Si le empiezan a tocar, sin someterla, abuso sexual. No, no, no. Hay que usar la fuerza y someterla. Se les pasó la mano, sí. Pero también hay que ver las dos partes de la situación. Pues a ver cómo evoluciona la lady de la feria. La lady de San Marcos. Delante del público. ¿Qué horror? Tomándose video, porque ahora todo el mundo trae su camarita para constatar. Lo que está ocurriendo. Y vimos goriloides, no autoridades. Sí, un comportamiento salvaje, animal, de parte de los policías. Yo creo que por borracha que estuviera, por poco dama que fuera, ellos tenían la fuerza y se supone que deberían de tener la preparación para poder entre dos someterla. Las únicas armas de la pobre muchacha eran sus uñas y sus bofetadas. Que por cierto, acesta a un policía una que le hizo dar la vuelta. Estaba enfurecida la mujer. Esa que tenía. Indignada. Su otra arma ya la había lanzado contra el público. Una botella. Ajá. Bueno, entonces también ahí. Imagínate la adrenalina y lo que traería que hizo girar al tipo con la bofetada. Y ellos a lo mejor no tienen la capacidad del entrenamiento de la inteligencia para someter adecuadamente. Pero sí tienen el olfato para saber cuando un individuo está sobrepasado en algo. Pues mira, ni los grupos folclóricos, ni músicos a la alta escuela, ni los toros, ni el casino, ni el palenque, fueron la cereza de este pastel. Esa está mucha rara. No, esta chava. Sí, sí, muy joven además. Esto no va a detenerse aquí, ¿eh? No. No, esto va a llevar una demanda importante. Vergüenza a los dos pobres diablos que iban con ella. Eso es vergonzoso, que no tuvieron ni siquiera la capacidad para no defenderla, tranquilizarla. Pero bueno, y ojalá se haga una buena demanda, y se haga una investigación, y se llegue al fondo, y se indemnice a la chava. Pero sobre todo que sea una lección para muchos jóvenes, que se exceden, y para muchos padres, para que vean dónde andan sus hijitos a la hora de la feria. ¿Y cómo andan? Claro, porque es una feria que nunca ha tenido problemas. Que nos consta que funciona perfectamente para la cantidad de alcohol que se maneja ahí. Y de gente, bueno, me parece sensacional el orden que tienen. La aplicación de la justicia, el compromiso. Me parece una feria sensacional. Comparada con Zacatecas, comparada con la del caballo, que es espantosa aquí en el distrito, en el estado. Las cestas de octubre en Guadalajara también. Sí, en general son muy peligrosas las ferias de ese tipo. Esa funciona muy bien. Muy, muy bien. Y este, bueno, fue un hecho que se le salió de las manos. No creo que se vuelva a repetir. En otras ferias, el principal peligro son los galleros muchas veces. Las armas que salen a relucir. El narcomenudeo que se infiltra todas las noches en todas las instalaciones de la feria, en muchos lugares. Y aquí, no, nada de eso. Nada de eso. Es una feria tradicional. Creo que es de las más antiguas en la República. Y que poco a poco ha ido creciendo. Y que no solo ofrece palenque y casino y toros, sino que ofrece toda una gran exposición de lo que es el estado. Y otras cosas que llegan de invitados. No, yo creo que esto fue un... Una mosca en la leche. Así como fue la cereza del pastel. De Catepec, Miguel Martínez Juárez, 58 años. Esos policías de la Feria de Aguascalientes deberían venir aquí al Distrito Federal para controlar a los greñudos que se unen a las marchas. Porque aquí ni les hacen nada. Y ellos sí agreden a los policías. A los anarquistas, ándale. Ándale.